Estamos aquí, os he traído a uno de mis lugares más sagrados, con todo amor y respeto. Este lugar, os quiero mostrar este lugar porque estáis viendo solo un casito de este lugar y de verdad, esto es para verlo. Quiero mostraros esta belleza. Sentidlo hermanas, estáis aquí. Estamos todas juntas. La magia del bosque nos acompaña. Ahí hay una pequeñita cueva. Esta magia nos acompaña a cada latido del corazón. A cada gota de agua, a cada hoja, de cada árbol, que sonríen. A la luz del cielo. A la luz del cielo. A la luz del cielo. Puedo sentarme aquí a vuestro ladito, en lugar de estar enfrente, porque... Esto... Me siento como dada de la mano vuestra, contemplando esta belleza. A la luz del cielo. 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 Misa, como sientes cada una de las flores, como sienten cada una de las gotas de su goce, como sienten cada una de las gotas de agua, como sienten las lágrimas de este ser que se estremece al poder hacer posible esta belleza de poder compartir este momento. Más allá de todos los lugares nos está latiendo dentro. Nos invito a que, sintiendo esta energía que ahora nos está naciendo y todo lo que nos está sanando, no quiero interferir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en fin.